Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa del diputado federal Juan Carlos Romero Hicks. La dinámica de esta conferencia de prensa es, él externará un mensaje principal y luego entraremos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, dejo con ustedes al diputado Juan Carlos Romero Hicks. Muy buen día a todas y a todos los que están aquí, los que nos siguen a distancia. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy hay muchos eventos en la ciudad capital. Nuestro gobierno tiene varios eventos y la Universidad de Guanajuato tiene el congreso universitario que está convocando a 380 universidades de 27 países del continente y en un rato más iniciará su actividad. Es la Organización Universitaria Interamericana de la que nosotros fuimos presidencias hace 25 años y es la primera ocasión en que se desarrolla aquí en la universidad. Y aparte está el festival del fin de semana, tenemos mucha competencia. El día de hoy a las 6 de la tarde por redes tendremos nuestro informe legislativo a lo que se refiere al informe del año pasado de la segunda Cámara de Diputados en la que hemos tenido el honor de servir. Y quiero hacer un comentario preliminar y después abrirme a las consideraciones que aquí ustedes seguramente nos van a compartir. Es decir, esta legislatura, la 65, empieza con un enorme conjunto de expectativas. La primera es que nunca antes se ha habido una legislatura de la paridad, 250 hombres y 250 mujeres. La segunda es que es la primera a partir de la reforma política de 2014 que aprobamos cuando estuvo en el Senado de la República de reelección. 144 de los 500, estamos repitiendo en una secuencia inmediata, circunstancia que nunca había acontecido. La tercera característica es que nadie tiene mayoría calificada. Se requiere mayoría calificada para cambiar la Constitución y para otorgar ciertos nombramientos por mayoría calificada que son de dos tercios. Aunque probablemente algunos no lo registraron con memoria, en realidad desde la ocasión pasada tampoco había mayoría calificada, pero vaciaron a la mitad del grupo del PRD, se fueron a Morena y a El Verde y entonces lograron medidas calificadas por algunos cambios de Constitución. ¿Cómo está la composición de la Cámara de Diputados? Nadie tiene mayoría y quiero usar la expresión apropiada porque Morena es la primera minoría, pero no es mayoría. Por una circunstancia de construcción de alianzas con el Partido Verde y el Partido del Trabajo construyen una mayoría. Morena llega con 199 diputados, el Partido Verde con 43 y el Partido del Trabajo con 37, eso da 279. Para cambiar la Constitución, suponiendo que estamos todos, se requieren 334 votos, o sea, 60 votos abajo de ese cambio. Por el otro lado, en una alianza de PAN, PRI y PRD, esta alianza llega con 198 legisladores, el PAN llega con 113, el PRI con 71 y el PRD con 14, eso suman 198. Y Movimiento Ciudadano, de facto, ha tenido una alianza con estos tres partidos en casi todo, y ellos son 23. Poniéndole números claros, para contener una reforma constitucional, suponiendo que estamos todos, se requieren 167 votos, nosotros tenemos 222. Entonces, sí hay lo suficiente para contener una reforma constitucional. ¿Qué ocurre en el Senado de la República? En el Senado no hubo elección intermedia, porque es un mandato de seis años, como recordaremos. El número mágico para contener una reforma constitucional son 43. La suma de PAN, PRI, PRD y MC son 48, 49. Entonces, en ninguna de ambas cámaras hay lo necesario para una reforma constitucional. En ese contexto, nuestro presidente, alejado de la realidad, desconectado, imaginando una realidad alterna, siguió con su agenda para presionar específicamente al menos en tres cosas. Uno, la contrarreforma eléctrica. Dos, el cambio de mandato de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, al cual nos podemos referir. Y tres, una posible reforma político-electoral. En los tres casos se requiere una reforma constitucional. En el caso de la contrarreforma eléctrica, lo vivimos el domingo 17 de abril, el domingo de resurrección. El bloque de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se mantuvo, 223 votos. Y fueron los suficientes para contener una contrarreforma eléctrica. Evidentemente, el presidente enfurece, nos pone el calificativo que no acepto de traidor a la patria. Soy salvador de la patria junto con la ciudadanía que votó por nosotros. Y el 28 de abril, eso fue el 17 de abril, 11 días después, nos manda una contrarreforma político-electoral. Absolutamente fuera de contexto, ya platicaremos al respecto. La primera se contuvo con 223 votos. La segunda, la de las Fuerzas Armadas, es otra historia. El PRI toma una definición diferente y casi todo el PRI, salvo dos personas, acompañaron esta parte de las Fuerzas Armadas, podemos platicar el tema. Y ahora estamos frente al tercer amago. Y ese tercer amago tiene que ver con la parte político-electoral. Es así como el gran contexto visible. Y la otra fecha inmediata que tenemos a la vista es la del 15 de noviembre. El martes 15 de noviembre vence la fecha para la aprobación del presupuesto de ingresos de la Federación. Ya la parte de ingresos fue procesada por la Cámara de los Diputados y por el Senado de la República. Los plazos eran el 20 de octubre y el 31 de octubre. Ahora ya estamos en la discusión para la parte del presupuesto de egresos. De los temas visibles que en este periodo son más de llamar la atención, pues está el presupuesto de egresos y está el tema del político-electoral. Hay otros casos que desde luego también cada votación es importante. En lo que se refiere al año pasado, en lo particular, tengo el honor de que la Cámara de Diputados me nombró presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Y de eso podemos platicar. Segundo, soy miembro de la Comisión de Educación, que ha sido mi vocación de toda la vida. Yo empecé como maestro hace 46 años en la preparatoria de Guanajuato y de Silao. Y la tercera comisión en la que participo de manera más activa es la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos temas, de lo que también son muy importantes, y en el caso, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología, desde la legislatura pasada nosotros venimos construyendo una propuesta nuestra que presentamos en el Senado en el mes de marzo de 2018 para crear una ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Antes de que empezara el periodo ordinario, nosotros junto con el PRI, el PAN, el PRD y EMC construimos ya una propuesta. Hay varias propuestas, una está en el Senado, otra está en San Lázaro. Por lo tanto, no hemos recibido la propuesta del Presidente de la República, no tenemos una noción clara de cuándo se va a presentar. Y en el día a día son estas tres comisiones las que más hemos trabajado. Uno, transparencia anticorrupción, segundo, el tema educativo, y tercero, el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación. El año pasado, en el primer año de la legislatura 65, nosotros presentamos 671 iniciativas, de las cuales fueron cinco propias como iniciante, 26 a nombre del Partido de Acción Nacional, y las demás nos fuimos adhiriendo porque es muy importante saber construir. Nadie es el dueño de la verdad, ni es el dueño de tema alguno, y necesitamos trabajar con otras personas en las votaciones sobre cómo se puede hacer. Asistimos a todas las reuniones, sin excepción, en el Pleno, y en lo que se refiere a las votaciones, y la ventaja es que cada votación ahora es visible y verificable, nosotros de todas las votaciones, las que están llegando al Pleno son principalmente de consenso, de esas votamos 136 a favor y 30 en contra, y donde hemos votado en contra es porque creemos que no hay una forma de ventaja para el bien ser y bienestar de nuestros representados. Quiero agradecer a todos los habitantes de los cuatro municipios del cuarto distrito, que son Guanajuato Capital, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo. Hemos tenido un trabajo también muy cercano con la población, tenemos una casa de atención, casa de enlace de atención ciudadana que encabeza la maestra Margarita Arenas, y a quien le agradezco, porque hay que recordar que el papel del Congreso tiene cuatro funciones, primero representar, en nuestro caso es la población de cuatro municipios, segundo es legislar, ya hemos hecho menciones al respecto, la tercera es asignar presupuesto, y la cuarta es la más importante en el mundo de los parlamentos, pero no es la que a veces destacamos, destacamos y tiene que ver con el control y fiscalización del gasto y de los demás poderes. En esto hemos acompañado a las personas que encabezan las alcaldías, es un caso, por otro lado, de un reto de pluralidad, porque cada municipio lo encabeza alguien que emana de un partido político diferente. En el caso de la capital es Acción Nacional, en San Felipe es el Partido Verde, en Ocampo es el PRI, y en San Diego de la Unión es Fuerzas Sociales Progresistas. Nosotros llegamos y nos presentamos en esta legislatura, como lo hemos hecho en todos los cargos de elección popular que hemos desempeñado, la gubernatura, la senaduría y ambas diputaciones, como representantes de la población. Soy miembro orgulloso del Partido de Acción Nacional, pero no soy diputado del PAN, soy diputado del cuarto distrito, los que votaron por nosotros, los que votaron por otra persona y los que decidieron no votar por fórmula alguna. También quiero agradecerle a los alcaldes del cuarto distrito y a los ayuntamientos, porque hemos tenido también reunión con los ayuntamientos, y el ayuntamiento es una pluralidad de la representación, donde no solamente está el partido político que encabeza el alcalde del momento, y así hemos tratado de conocer sus preocupaciones y acompañado en la parte de gestión. Algo que lamento muchísimo, y aquí dejo el comentario para abrirnos a otros temas o lo que ustedes determinen, es el tema presupuestal. Nuestro presidente no se ha reunido con un solo ayuntamiento, con un solo congreso local, con los liderazgos de la Cámara de los Diputados y Senadores solamente en una ocasión, y fue el 6 de febrero de hace dos años y medio. No hay una visión federalista. Él tiene sus prioridades. Para la aprobación del presupuesto de egresos basta mayoría simple, sin voltear a vernos pueden adoptar esto, y como lo ha comentado nuestro gobernador y nuestros alcaldes, prácticamente no está llegando dinero adicional a lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal a los cuatro municipios en donde tenemos una responsabilidad inmediata. Nos hemos reunido periódicamente con nuestro gobernador, con los alcaldes, para ver cómo podemos potenciar diferentes gestiones. Entonces, el día de hoy vamos a dar cuentas en un ejercicio de rendición con transparencia frente a la ciudadanía de qué es lo que hemos venido haciendo, principalmente de septiembre primero del año pasado al 31 de agosto del año en curso, aunque desde luego puede haber también comentarios del segundo año de la legislatura. estamos a sus órdenes, muchas gracias por estar aquí. Adelante, José. Buenos días, soy Jesús Romero del periódico AM, Para que nos platique, ¿cuáles son las expectativas del presupuesto de egresos para el Estado de Guanajuato? ¿Cuánto fue este año y qué es lo que se espera? La expectativa es muy baja, se está empezando a procesar en comisiones, los números son públicos. Lamentablemente no hay obras para Guanajuato, nuestro gobernador lo ha venido destacando. El presidente afirma que está cumpliendo la ley, lo cual es cierto en la ley de coordinación fiscal, que no es ningún mérito, esos son los mínimos, se trabaja en fórmula. Pero todo está yéndose a las prioridades que él tiene de sus obras faraónicas, ya conocidas, las tres, el aeropuerto, o el aeromuerto, Felipe Ángeles, como algunos le denominan, la refinería que es un despropósito, porque a partir del año 2030, por ejemplo, en Europa ya no van a producir vehículos que no sean de energía eléctrica, y eso ya es inminente. Y tercero, el caso del Tren Maya, que ya gracias a las filtraciones de Guacamaya, el gobierno se vio la necesidad de anunciar que no van a poder culminar esa obra, que sin hacer juicios de valor, es solamente una parte de todo esto. Nosotros vamos al esfuerzo, la expectativa lamentablemente es muy baja, hemos estado reunidos con los alcaldes, entonces tenemos dos bandas, la federal, que es el presupuesto de egresos de la federación, y la otra es el presupuesto de egresos del Estado. El límite legal, como recordaremos, es que el gobernador de Guanajuato debe entregar su paquete de ingresos y egresos a más tardar el 25 de noviembre, y si hemos hecho acompañamiento, está por ejemplo el tema de la presa, lo vimos como guanajuatense, pero ya el presidente comentó que no va a haber el dinero necesario para todo ello, y en realidad las gestiones que hemos hecho son pequeñas, pero cada una es importante. Son varias obras que desde hace muchos años suenan aquí en Guanajuato, precisamente la presa de la tranquilidad, la autopista San Miguel de Allende, ¿todo está frenado por la falta de recursos o es ajeno a esto? Principalmente es el problema de recursos, porque no hay obra federal en Guanajuato, y lo que hay es obra estatal, y la parte estatal la estamos acompañando en gestiones, pero a diferencia de otra época, en donde sí habría obras emblemáticas federales, en este momento prácticamente no lo hay, es una pena, pero así es. Gracias. Diputado Ramón Caballero, de Grupo Informativo, Punto Medio. En los últimos días se ha hablado mucho, se le ha puesto mucha atención en el tema de seguridad, sobre todo considerando que si se quita o no se quita la Guardia Nacional, pero bien sabemos que también uno de los factores que genera inseguridad es la falta de recurso económico o de una manera de generar un recurso para la ciudadanía, ya sea un empleo, un negocio o algo así. ¿Ustedes cómo perciben que pudiera ser el panorama en este aspecto para Guanajuato, para poder generar más economía independiente, o no sé cómo llamarlo? Tengo una opinión muy clara y muy directa sobre el tema de seguridad y con gusto la compartimos, Ramón. Primero, la seguridad se construye. Cuando empezamos a hablar de combatir la inseguridad, estamos contra la pared. Los principios del derecho son tres, justicia, bien común y seguridad. Y aquí y en cualquier lugar del planeta se construye la seguridad. Y para que haya seguridad se requieren tres ingredientes que nosotros no tenemos. Uno, un enfoque integral, lo voy a describir. Segundo, una mejor coordinación. Y tercero, participación ciudadana. Enfoque integral. Como el principio es construir seguridad. Lo que hay que hacer es proveer de bien ser y bienestar a las familias en lo elemental. Educación, salud, vivienda, agua, seguridad social, alimentación. Eso es construir la seguridad. Y requiere una estrategia integral y transversal. Entonces, cuando hablamos de seguridad no hay que pensar en policías y delincuentes. Hay que pensar en cómo construir un entorno que nos dé una convivencia agradable y satisfactoria. Segundo, se requiere una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, municipio, estado, federación, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, las policías municipales, las policías estatales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. No la tenemos. Cada quien anda por su lado. Y tercero, para que esto funcione se requiere participación ciudadana. No hay lugar del mundo que haya resuelto el tema de la seguridad sin una altísima participación ciudadana. Vamos, por ejemplo, a la polémica más reciente. La Guardia Nacional. Nosotros votamos en marzo del 19 a favor de la Guardia Nacional en la legislatura pasada, entendiendo que la Guardia Nacional no es la solución, es un pequeño ingrediente menor de una cadena de seguridad que tiene seis componentes. Primero, prevención. Primero, no hacemos lo necesario. Y pasa por educación, por salud, etcétera. Segundo, por denuncia. Mucho de lo que ocurre no se denuncia. Tercero, por la investigación. No tenemos capacidad de investigación. Cuarto, la integración de ministerios públicos, que en general tienen muchas limitaciones. Quinto, el Poder Judicial. Y sexto, la rehabilitación. Esta cadena de seis momentos, prevención, denuncia, investigación, ministerios públicos, jueces y de rehabilitación, no está funcionando como país. Y en el Estado tenemos evidentemente mucho por hacer. Nosotros lo dijimos desde 2019, ¿la Guardia Nacional es un ingrediente necesario? Sí. ¿Es suficiente? Y el problema que tenemos es que la Guardia Nacional no está cumpliendo el mandato de la Constitución. El artículo 21 de la Constitución no admite duda. Primero, la Guardia Nacional es de naturaleza civil. Así quedó el artículo 21. Segundo, está adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, no a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y tercero, lamentablemente, el 85% de los miembros de la Guardia Nacional vienen de las Fuerzas Armadas. Se desmanteló la Policía Federal y estas personas vienen de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora traen un problema laboral, jurídico, administrativo, y además de entrenamiento. Y ya tuvimos un incidente muy grave el 27 de abril, en donde, en una confusión muy lamentable, un miembro de la Guardia Nacional asesinó en Irapuato a un alumno de la Universidad de Guanajuato. ¿Por qué? Porque tienen otro entrenamiento. ¿Qué diferencia hay entre un policía y las Fuerzas Armadas? Es muy sencillo. Primero, el policía no está esperando que le den órdenes. El policía es la autoridad de proximidad, conoce el territorio, está familiarizado con las personas. Segundo, el policía toma iniciativas, porque conoce el entorno. Hoy, cuando alguien de la Guardia Nacional o alguien de las Fuerzas Armadas entra a una colonia, no tiene la menor idea de quién vive ahí, no sabe con quién dirigirse. Y tercero, un policía ve a la población como amiga, porque su objetivo es cuidarla. Un miembro del ejército no ve a la policía o a la marina como parte de su... El ejército está entrenado para letalidad, para disparar. Entonces, hay una confusión y el ejército dispara. El policía no está entrenado para disparar en un primer momento. Son dos códigos genéticos y de formación completamente diferentes. Entonces, en la realidad, hay una falta de aplicación de la norma, porque la Guardia Nacional es militar y no civil, porque la han querido adscribir a la Secretaría de la Defensa y la Constitución marca que es la Secretaría de Seguridad. Y tercero, porque tiene que tener un entrenamiento diferente. Ahora, en la discusión más reciente que se ha puesto, hay falsos dilemas. Ejemplo, la Guardia Nacional debe estar, sí, sí debe estar, para coordinarse con lo local, pero hay que rediseñar la Guardia Nacional. Eso no es opción, es una obligación del gobierno federal. Y en los falsos dilemas, y yo se lo he dicho al secretario de Gobernación en público, y se lo dije al presidente hace dos años y medio, hay cinco delitos que provocan la principal violencia en Guanajuato. Y seré clarísimo, y reto a quien sea a mostrar cifras distintas. Entonces, ¿dónde está el 92% de los homicidios de Guanajuato? En cinco delitos federales que empiezan. Uno, delincuencia organizada, han hecho nada. Dos, narcotráfico, nada. Tres, robo a combustible de huachicol, nada. Cuatro, robo a autotransporte, cero. Y cinco, tráfico y portación de armas. Estos cinco delitos, delincuencia organizada, narcotráfico, roba a combustible, robo a autotransporte y robo de transporte de importación de armas, son los que explican la parte principal de la violencia. Claro que el gobierno local, tanto en lo estatal como municipal, también tiene que hacer una parte importante de la tarea. Entonces, cuando ahora un secretario de Gobernación, a quien conozco, está yendo a los estados a amenazar a los estados para decirles que puede retirar la Guardia Nacional. No, no puede retirar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es federal y tiene una inscripción. Lo que hay que hacer es que sea una buena Guardia Nacional. Ahora, el tema de las Fuerzas Armadas. El tema de las Fuerzas Armadas están haciendo tareas para los cuales no fueron diseñadas. Entonces, cuando el secretario de Gobernación viola el pacto federal, amenaza y va a los congresos locales y lo reto a del debate el día que quiera. Fue mi compañero senador. Invisible como senador. Y los amenaza que van a retirar las Fuerzas Armadas. Está mal. Las Fuerzas Armadas, y pusimos un transitorio en la reforma de febrero de 2019 para que durante cinco años las Fuerzas Armadas estuvieran bajo una protección de manera de manera extraordinaria, fiscalizada y con otras características. Entonces, ahora se les hace muy cómodo porque ha fracasado el gobierno federal, amplía el mandato de la Fuerza Armada. a construir trenes y a construir aeropuertos. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo serio. Las Fuerzas Armadas se están corrompiendo, se están desnaturalizando. Entonces, cuando este secretario de Gobernación inepto, que además no cumplió su mandato en Tabasco, está así como en su rondín y que, por cierto, amenazaba con venir al Congreso de Guanajuato y qué bueno que no vino y de eso platicamos con mucho gusto. Toma la tribuna en los congresos. Esa es una violentación a la soberanía local. Los únicos que pueden hablar en la tribuna son los legisladores y por excepción, bajo autorización expresa, el gobernador del Estado y el presidente del Tribunal de Justicia. Nadie más. La tribuna es para eso. No para que un secretario espurio, improvisado, ensobervecido quiera llegar a darnos lecciones. Yo lo reté en público, por supuesto que no me contestó, para que nos acompañara y que nos expresara en los cinco delitos qué ha hecho el gobierno federal. Y es la misma pregunta que digo de la Guardia Nacional. Que nos muestren la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en esos cinco delitos qué han hecho en Guanajuato. Prácticamente nada. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que cada quien cumpla lo suyo. y pasa por tres aspectos. Primero, hay que tener una estrategia nacional. No hay estrategia de seguridad. Es el problema de fondo. No hay estrategia de seguridad. El segundo, y no se está haciendo, es que hay que fortalecer las capacidades locales. Policías, ministerios públicos, jueces, normas, todo. Lo que han hecho y desaparecieron del fondo de seguridad, el Fortaseg. y el tercero, como elemento, es que se necesita hacer un esfuerzo muy grande para un pendiente hay que darle certeza a las Fuerzas Armadas. Hay que darle certeza a las Fuerzas Armadas porque están haciendo irregularidades. Algún día los van a poder enjuiciar y lo digo además con una convicción familiar muy grande. si caminamos aquí a la vuelta a la Casa de Moneda ahí nació mi abuelo y ahí nació un tío abuelo almirante de la Armada y un hijo de él también fue almirante de la Armada. Yo tengo una admiración reverencial a las Fuerzas Armadas pero están diseñadas para otra tarea. Entonces, ¿por qué votamos en contra? Porque les dimos cinco años. Les dimos cinco años para que hubiera una estrategia nacional no se hizo. Les dimos cinco años para que hubiera un fortalecimiento de capacidades locales y lo que hicieron fue retirar dinero y hay por lo menos 117 municipios en el país que no tienen ni siquiera policía local. Y tercero porque les dimos cinco años para que pudiéramos construir un marco jurídico que le diera certeza a las Fuerzas Armadas. En resumen, la Guardia Nacional no está cumpliendo, las Fuerzas Armadas están haciendo trabajo irregular y necesitamos estrategia nacional, fortalecer lo local, y principalmente darle certeza a las Fuerzas Armadas. Por eso la votación ayer en el Congreso local que yo la firmo. Además, es de los votos que hicimos recientemente en San Lázaro con un gran orgullo, un orgullo para defender a México, para defender a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo para defender a la población. Perdón lo extendido, pero es un tema que tengo muy claro porque yo estuve en el gobierno en el año 2006, yo dejé un Estado sin inseguridad y sin violencia, sin corrupción y sin impunidad. Ese fue el Estado que a mí me tocó en su momento bajo otras características. Entonces, cuando vienen esos amagos, a mí sí me molesta, me molesta y cuando nuestro presidente en la sesión de matutina, la mentirosa, que no es la mañanera, la mentirosa, amenaza que va a retirar el Ejército, no, es que no están haciendo la tarea. A mí, que el gobierno federal me diga, ¿en esos cinco delitos? ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo están acompañando al gobierno local? Esa es mi opinión sobre el tema. Bueno, yo, bueno, soy Estefani Guedra del Periódico Milenio. Sí, sí suena. Oye, para mí, esto es de la calle. Ah, ok, ok. Me gustaría saber qué protocolos se han implementado a raíz de que se informó el aparente espionaje que sufre y por otra parte también preguntarle en cuanto a las aspiraciones políticas del 2024 si cree que le alcanza para llegar a la presidencia. Yo me quedé por un artículo de que posiblemente estaba, estábamos siendo espiados, porque si yo estoy siendo espiado ustedes también están espiados en este momento. No lo sé, no solamente, sin duda, no tengo tres comentarios, no tengo indicio alguno de que estoy siendo espiado. Segundo, tengo la certeza de que de serlo lo denunciaré de inmediato. Y tercero, no soy ingenuo ni nací ayer desde que era rector y luego gobernador y otros cargos, actúo en mi comunicación con suma prudencia, esa es mi forma de ser, entonces temas que pueda considerar sensibles no los manejo para que sea del conocimiento público porque simplemente es parte de mi vida personal y de mi vida familiar, no tengo indicio alguno. el tema del 2024. Coordiné la reforma política secundaria del PAN en el Senado en el año 2014, conozco las normas y hay tres aspectos que no se pueden hacer, tres conductas como actos delanteos de pre-campaña y la están violentando otras personas. Uno, presentar candidatura. Dos, pedir el voto y tres, hacer propuestas formales de campaña. Las tres conductas, presentar candidatura, pedir el voto y hacer propuestas formales, no estamos en el momento para hacerla. Las pre-campañas van a empezar formalmente la semana del 12 al 18 de noviembre del año que entra y termina el 15 de enero del 24. Eso es lo que establece la norma vigente. Ahora, es público que hay diferentes personas que han manifestado su interés. Nosotros ya manifestamos su interés y vamos a estar presentes en todo esto. ¿Y qué estamos haciendo? Cinco cosas. Uno, nos estamos reuniendo con grupos ciudadanos porque creemos que la primera alianza es la ciudadanía. Segundo, estamos en contacto con partidos políticos de una posible alianza. Tercero, estamos preparando lo necesario para que cuando se hagan las convocatorias y lleguen los tiempos podamos presentar esa aspiración de manera directa. Cuarto, estamos estudiando la realidad porque sin descalificada persona alguna pues realmente no son así una competencia como para estar en el gran temor. Y quinto, seguiremos trabajando para preparar lo que viene en su oportunidad. Entonces, sí vamos a estar nosotros en esa búsqueda, esperando cuidando las convocatorias y los tiempos y cuidando tres aspectos que nos han acompañado toda la vida, la legalidad, la verdad y la prudencia. Hay que ser apegados a legalidad, actuar con verdad y con prudencia y vamos a estar en esa búsqueda en su momento. Si ustedes saben algo de la primera parte de la pregunta, pues espero que esto no les afecte. a mí por ahora no tengo indicios. Hablaba de una alianza, ¿con quién sería esa alianza si se pudieras decir? Con la ciudadanía es la primera y ya hay grupos ciudadanos que están pidiendo esas alianzas, los partidos pues es principalmente la posible alianza de PAN-PRD con sus matices, aunque también no elimino yo opciones como Movimiento Ciudadano en alianza con el PAN y lo que están haciendo son tres cosas muy específicas. La primera es empezar a preparar propuestas. Yo soy miembro de un grupo con estos grupos ciudadanos que estamos presentando la preparación de una propuesta porque no hay protesta sin propuesta. La segunda es el diseño de un gobierno de coalición para que nos dé en su momento. No está reglamentada la legislación secundaria, la aprobamos en su oportunidad en 2014 cuando tuve el honor de representar a Guanajuato en el Senado y la tercera es buscando métodos para candidaturas de unidad porque como recordaremos el año próximo hay elecciones locales en Coahuila y Estado de México y en el 24 son nueve gubernaturas incluido Guanajuato, 28 congresos locales y 25 series de ayuntamientos incluido por supuesto también Guanajuato. Entonces las alianzas las estamos viendo así, pero hay cosas que no dependen de nosotros, por ejemplo el siguiente fin de semana después de este el PAN tendrá su asamblea nacional para una reforma de estatutos y para la actualización de su programa de acción política y estamos trabajando en esas cuestiones pero por lo pronto la primera responsabilidad que tenemos es cumplir la diputación. Buenos días, Norberto Saldaña de Radio Santa Fe y de Impacto Guanajuato. Yo quisiera preguntarle qué considera usted que se deba esta falta de apoyo primero económico por parte del gobierno obviamente federal y la segunda también qué considera usted que pasa ahí con la falta de apoyo para la construcción del museo de las momias que ya casi estaba todo listo y que se echó para atrás y la falta de apoyo también para la construcción de la clínica del IMSS que también según las autoridades municipales estaba todo listo y Sue Rodoledo dijo que aquí siempre no y se llevó los proyectos a Chiapas si no me equivoco y a Salamanca cuando aquí estaba también el terreno y todo listo ya para la donación de esta clínica que según las autoridades perdón hace falta aquí porque ya los hospitales que tenemos del IMSS ya son insuficientes y están ya todos en malas condiciones primera pregunta la respuesta es la soberbia presidencial que no mira a Guanajuato y que lamentablemente no nos no se comunica con nosotros nuestro presidente perdió Guanajuato y no lo ha procesado suficientemente el tema el tema de las momias es un tema del ayuntamiento y la alcaldía y los permisos no están cumplimentados ya los detalles ellos tendrán que que hacerlos se han dicho muchas cosas voy a poner tres de relieve primero el órgano de UNESCO de ciudades patrimonio recomendó que no se hiciera porque no había proyecto porque no se respetaban ciertas condiciones y otra serie de detalles segundo la historia que tiene ciertas atribuciones no dio los permisos necesarios y lo que llamó la atención es que se haya autorizado algo por la autoridad colegiada antes de tener los permisos y tercero ya la situación de declaraciones públicas pues eso corresponde a las autoridades correspondientes no pasa por nuestra jurisdicción y la tercera pregunta es la de hay cuatro municipios que han solicitado Celaya Salamanca Irapuato y Guanajuato y las cuatro tienen tienen sus necesidades yo no tengo evidencia de que se haya tomado ya una decisión formal nosotros hemos acompañado al alcalde en la gestión de Guanajuato Capital es la que mejor conocemos no tengo una información validada en algún sentido solamente leo lo que algunos actores han venido comentando y confío en que se hará lo correcto recordando que también las otras ciudades tienen sus propias necesidades Hola María Espino de Periódico Correo me gustaría conocer su opinión postura respecto a la reforma electoral que está puesta sobre la mesa de qué manera visualiza que estaría impactando en la democracia de México y desde luego para los comicios que se avecinan los próximos y también si nos pudiera compartir su opinión respecto a la reforma laboral reciente si hay un impacto favorable negativo con esto que está sobre la mesa con el tema de la aprobación de vacaciones y semanas en este tenido el tema de la parte laboral está llegando apenas a San Lázaro como Cámara Revisora se aprobó por amplio consenso en la Cámara de los Senadores y seguramente lo veremos con mucha apertura para la mejor reivindicación de los derechos de los trabajadores mi formación de origen es en relaciones industriales adelanto que mi simpatía es evidentemente a favor de lo primero que estudié profesionalmente fue el tema de derecho laboral ahora el tema de la contrarreforma electoral estoy absolutamente en desacuerdo y empiezo por recordar algo que algunos probablemente no vivieron o todavía no nacían yo era consejero electoral el 6 de julio del 97 hace 25 años elección intermedia del doctor Cedillo nuestro presidente en el momento entonces coincidió en que era rector de la universidad no por ser rector era consejero separé con prudencia las cosas y ahí por primera vez empecé a conocer el tema electoral jamás me imaginé que mi nombre iba a estar en cuatro boletas electorales años después en el 2000 para la gubernatura que ganamos por 24 puntos de ventaja en 2012 con más de 20 para el senado y en 18 y 21 para la diputación federal con más de 30 puntos de ventaja estoy absolutamente en contra la mejor reforma es no hacer reforma no hay condiciones para hacer una reforma político electoral en este momento porque hemos tenido ya ocho grandes reformas a veces se nos olvida que la primera la hizo el presidente López Mateos hoy que hablamos de las plurinominales la primera reforma que se hizo en el sexenio del presidente López Mateos que por cierto fue el que inauguró la calle Miguel Hidalgo la subterránea el 28 de septiembre de 64 de los que estamos aquí casi nadie había nacido ese día se creó la figura de diputados de partido y luego ya pasaban las plurinominales etcétera en 1976 en elección del presidente López Portillo el PAN no presentó candidato el presidente no tuvo oposición y ganó obviamente de manera cortundente solamente tres partidos estuvieron en la boleta y fue en el año 77 en que un gran mexicano Jesús Reyes Heroles propuso la construcción de una reforma electoral y esa reforma electoral se ha venido ajustando y se hicieron cosas muy importantes se crearon los plurinominales se cambió el tamaño del congreso etcétera el Instituto Nacional Electoral es el mejor del mundo eso no lo decimos nosotros cualquier especialista que convoquen nos va a decir que es el mejor del mundo y voy a dar cinco indicadores muy claros uno padrón con fotografía eso no existe en el norte del país ni en muchos países de Europa dos los vecinos la cadencial con fotografía tampoco existe en el resto del mundo de manera común tercero los vecinos seleccionados de manera insaculada o sea aleatoria cuidando la casilla eso no existe en el resto del mundo y los vecinos contando los resultados de elección voto por voto y casilla por casilla la noche de la elección cuarto el programa de resultados electorales preliminares el PREP eso no existe en otras partes si vemos otros países del mundo no publican casilla por casilla y sección por sección los resultados mediante el PREP y por último y con todo rápido que no es ciencia ficción es ciencia estadística aplicada por ejemplo en la elección de junio de este año a las nueve y media de la noche con un rango de probabilidad casi de certeza sabemos quién ha venido las gubernaturas eso no se hace en el resto del mundo eso es el INE y cuando se hizo la reforma para crear el INE fue porque en 1988 tuvimos un gran fraude donde no sabemos quién ganó el presidente que resultó fue el presidente Salinas de Gortari y compitieron Cuauhtémoc Cárdenas Manuel Cloutier pero no sabemos quién ganó entonces el país entró en crisis en el 88 estaba por cierto la mamá de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que no entiende la Opolo Redondo y se creó el INE en 1994 como respuesta con tres ingredientes que no son comunes en el mundo primero un órgano autónomo que es lo que el presidente quiere destruir segundo que lo manejan ciudadanos antes era la Secretaría de Gobernación la que presidía la Comisión Federal Electoral de hecho en la elección de 88 cuando se creó el sistema el Secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Electoral Manuel Barlet y tercero todos estos órganos o instrumentos de democracia como padrón con fotografía credencial con fotografía el PREP eso fue lo que quisimos construir entonces tenemos un presidente que no reconoce cuando pierde nunca ha reconocido cuando ha perdido jamás ha reconocido una derrota electoral y ahora el mayor beneficiario del INE que es el propio presidente lo quiere matar el mayor beneficiario fue él porque él obtuvo la victoria y no es una concesión graciosa tenemos un presidente con amplia legitimidad y con mucha popularidad pero cuando vemos en contexto las reformas las reformas anteriores vinieron con varias características primero no venían del poder venían de una construcción colectiva segundo no se hacían en las vísperas de una elección presidencial tercero habían sido producto de una consulta aquí a nadie consultaron por ejemplo el mejor instituto estatal electoral del país es el de Guanajuato no lo consultaron y eso de que digo de Guanajuato no lo afirmo a la ligera no hay instituto electoral de este país que tenga el siguiente registro de las últimas elecciones a gobernador de las últimas cinco elecciones a gobernador salvo un mal deporte de Morena en la última la elección de gobernador de Guanajuato no tuvo un litigio no tuvo un litigio eso no existe en otra parte del país o sea las elecciones de Fox Romero Hicks Oliva Márquez y Rodríguez Vallejo han tenido tres litigios y estos últimos por un mal deporte las demás no hubo un solo litigio no hubo una sola boleta impugnada eso no existe en otra parte del país desde que se creó el el IEJ me sobran los dedos de la mano que estoy mostrando del número de elecciones que se han caído no hay ni cinco elecciones que se han caído no hay ningún instituto electoral de México que tenga esas características entonces hay un principio muy claro si las cosas no están mal ¿para qué las corriges? ahora ¿hay espacios de mejora? por supuesto que hay espacios de mejora se puede hablar de la segunda vuelta se puede hablar del voto electrónico se puede hablar de la anulación de elecciones cuando intervengan la delincuencia organizada y las fuerzas armadas se puede hablar de la sobre representación del uso público de los recursos para las campañas de la rendición de cuentas si quieren con mucho gusto pero no en este momento porque no hay condiciones es tan absurdo cuando estamos a dos años del cambio presidencial es como estar en una justa deportiva y de repente la porra dice oigan es que no nos gusta el árbitro este árbitro no nos gusta vamos a parar el partido entonces vamos a cambiar las reglas vamos a poner un árbitro a modo y la porra va a elegir el próximo árbitro eso es lo que quieren hacer la propuesta es impresentable hay un órgano consultivo del Parlamento Europeo que es la Comisión de Venecia acaba de publicar hace unos días un estudio al respecto o sea de todo lo que trae el presidente en la propuesta salvo el voto electrónico creo que todo lo demás es absolutamente impresentable quien hizo la propuesta NRI ni la más remota idea hay ayuntamientos que caerían contra los regidores en algunas partes del país o sea empieza uno a revisar todo esto y si hay áreas de mejora se puede ser más austero se pueden hacer estas cosas pero evidentemente es un pleito con el árbitro entonces no estamos a favor de estas reformas y en este momento cambiar la constitución es una locura mi comentario anticipado es que salvo que hubiese alguna sorpresa desagradable este bloque 222 223 se va a mantener no hay reforma constitucional y para cambiar el INE hay que cambiar la constitución ahora en leyes secundarias puede haber otro tipo de circunstancias que habría que que habría que ver el límite legal es tres meses antes de la primera semana de septiembre porque el calendario para el 2024 empieza con la convocatoria de la primera semana de septiembre en donde el INE hará la convocatoria para la oración de ambas cámaras del Congreso de la Unión 500 diputados 128 senadores de la República y y luego ya las elecciones locales tienen sus propios calendarios estamos absolutamente en contra es una ocurrencia de una improvisación para destruir al mejor árbitro del planeta ahora los que sabemos de justas deportivas tendremos que reconocer que solamente cuando los jugadores quebrantan las normas y la porra se altera el árbitro cobra vigencia en el mejor partido de una justa deportiva el árbitro no es variable a mí que me digan en dónde ha sido variable el INE para alterar algo y los datos son muy claros de hecho en las intervenciones que han tenido en las últimas gubernaturas de manera indirecta en el 70% de las gubernaturas ha habido alternancia es el 69.7% ha habido alterancia en todo eso entonces no hay no hay forma es una irracionalidad de una ira de ineptitud y de corrupción para poder creer permanecer perdón lo largo pero este si es un tema que que hemos explorado desde hace muchos años hola a nivel nacional que están mencionando mucho uno es Irapuato uno es Irapuato en cuestión de la delincuencia y la capital la más mal calificada con el alcalde que tienen ustedes que opina o que están haciendo ustedes para corregir don Javier estoy consciente de los juicios de valor y los retos que tenemos en ciertos lugares en el país pero no es nuestra responsabilidad estar haciendo algo en donde no tenemos jurisdicción a mí si un ciudadano me presenta algo que inquieta a otro orden de gobierno o a otro poder de la unión o del poder estatal lo canalizo directamente con la autoridad correspondiente si me preocupa cualquier expresión y aquí yo haría una invitación en el caso del ayuntamiento porque las reuniones son públicas entonces es importante estar enterado en qué está aconteciendo en los ayuntamientos y quien tenga comentarios o sugerencias se dirija con quien está en la alcaldía en la secretaría del ayuntamiento los síndicos los regidores ahí es donde se resuelve el tema y nuestro afán no es hacer a un lado los comentarios sino simplemente guardar las potestades entendiendo que hay inquietudes que deben de resolverse es que quieres que diga cosas que a mí ya no me tocan Javier en los casos mencionados la autoridad la autoridad correspondiente es el ayuntamiento y el congreso local en el tema de las momias y en el otro caso creo que el ayuntamiento es que debe de tomar de tomar nota yo debo ser muy cuidadoso de mis expresiones de autoridad alguna así como trabajamos con alcalde y otros partidos políticos también debo encontrar el espacio para hablar con el nuestro para darle opiniones respuesta es no aunque en democracia nada es para siempre el error más común de los novatos es no saber leer las encuestas primero hay que ver que la encuesta esté bien hecha y yo no conozco una sola encuesta científicamente validada por protocolos serios no conozco no estoy diciendo que no las haya para poder emitir una opinión sobre una encuesta en su validez y confiabilidad el error más común del novato es creer que la encuesta es predictiva ninguna encuesta es predictiva es una fotografía no podemos pedirle a la encuesta lo que no estuvo diseñada para hacer y a las pruebas nos remitimos en la primera vuelta de la elección de Brasil las encuestas aparentemente en intención de voto a quien hoy es el presidente electo le daban ventajas entre 10 y 15 puntos de diferencia y ganó por 5 en la primera vuelta entonces estas hay que verlas como un diagnóstico muy preliminar al final del día la encuesta real es el día de la elección pero hoy con todas las consideraciones y su juicio a lo personal no veo la forma en que pudiera tener ese desenlace pero es un día a día que hay que cuidar y eso le toca a todos los partidos y a los ciudadanos agradecerle su cobertura estamos en un momento de inflexión muy muy complejo de muchas sombras de pocas luces de una gran insatisfacción entonces cuando ustedes publican algo hay dos valores que son los más importantes de la verdad y la libertad verdad y libertad y es el lema de la casa de estudios que proviene de la referencia bíblica de la verdad os hará libres hoy necesitamos mucha participación ciudadana y quienquiera que tiene capacidad de predicción se equivoca no conozco quien tenga la esferita de cristal con esa capacidad de pronóstico y cada vez tenemos más más ciudadanía se resume a una frase se resume a un gobierno que cada vez esté más cerca sea más eficaz y haga menos pero sea mejor y una ciudadanía que sea más crítica más propositiva y más comprometida el día que tengamos mejor ciudadanía y un gobierno que haga menos pero que lo que hace es mejor estaremos del otro lado más allá de partidos y de ideologías ¿La Ciudad de México? Hay que tomar las encuestas con mucha prudencia porque también se pueden convertir en profecías de autocumplimiento y eso es un riesgo siempre en estas tareas cuando nosotros hemos visto encuestas primero vemos la parte científica para ver qué tan serias son y luego lo tomamos como un consejo gratuito porque a veces no nos gusta lo que señalan pero hay que tomar nota más que la intención de voto ¿dónde están las preocupaciones? Y las preocupaciones ahí sí no hay diferencia entre los que están midiendo la primera preocupación en general es la violencia y la inseguridad en casi las partes principales del país la segunda es la pobreza y la desigualdad la tercera es la economía que no está funcionando y la cuarta es la corrupción esas generalmente son las las preocupaciones más más comunes esas son las preocupaciones la inseguridad la pobreza la economía y el empleo y la corrupción y ahí es donde hay que poner orden tomar nota Muchas gracias a todos y la tradición del informe del doctor Juan Carlos se llevará a cabo a las instituciones sociales en el tiempo de las 18 horas y el día de hoy gracias Muchas gracias tienen muchos eventos para cubrir el día de hoy gracias por estar con nosotros buen día a todos y los que nos siguen en la distancia también gracias 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 a los que nos siguen